Ahora como Alianza incursionando un nuevo esquema de apoyo al deporte en la primer copa denominada Alianza donde van a participar más de 40 empresas en un campeonato interempresarial que para nosotros es fundamental y importante, como Alianza siempre apoyamos al deporte la primera versión que hacemos como Copa Alianza, como toda la cosa que hemos hecho nosotros desde largo plazo porque no pensamos hacer algo y dejarlo en el tiempo, sino más bien apoyar y hacerlo más en el tiempo entonces todos los años vamos a hacer esta copa denominada Alianza para que vaya aumentando en el tiempo, hoy por hoy es a nivel Santa Cruz y a un futuro apostamos a hacerlo a nivel nacional ¿Participan 40 empresas? Sí, vamos a participar, bueno las inscripciones están abiertas, nuestro objetivo es 42 empresas pero si se inscriben más, bienvenido, las inscripciones están abiertas, pueden llamar al 347-4704 ¿Cuánto tiempo va a durar este campeonato? Bueno, tiene duración dos meses y medio por lo menos, dependiendo de la cantidad de equipo comienza el 11 de octubre y se va a jugar en nuestro complejo deportivo OSEA ubicado en el cuarto anillo de la avenida Paraguá Bueno, invitamos nosotros como Alianza ICEA a que la mayoría de las empresas puedan inscribirse en este campeonato que más que un campeonato es un lugar y un momento de esparcimiento donde van a poder compartir muchas cosas, ganar muchos premios, van a tener ciertos regalos pero la idea principal es hacer deporte, apoyar al deporte y en esta alianza, como les digo nuevamente, es que se genere un beneficio a la población a nivel nacional, hoy por hoy departamental, a largo plazo ¡Gracias!